Sí, mira, este es algo nuevo que no hay aquí en Nuevo Laredo y es muy necesario, ya que existen aproximadamente 70 mil perros, solamente perros, en las calles de Nuevo Laredo. Es por eso que es súper importante crear este hospital, que es único, y que va a contar con todos los aparatos quirúrgicos para brindar un excelente servicio. El hospital va a contener todos los servicios que cualquier hospital brindaría, como en las personas. También vamos a tener lo principal, que son las esterilizaciones. Estamos, vamos a realizar diversas campañas, diversos eventos. Nuestro primer evento va a ser el Festival DEA, en el cual vamos a tener diversos restaurantes, así como también el concurso de disfraces. Quiero que se sientan confiados ante la asociación DEA, que cada recaudación se va a mostrar a fin de que haya transparencia.